El regidor de futuro en el ayuntamiento de Zapopan, Pedro Kumamoto, fue agredido cuando se encontraba corriendo en la vía recreativa en el municipio de Zapopan. La agresión física y verbalmente ocurrió en la avenida Patria y Altamira, en la colonia Altamira. Ahí se acercó un ciudadano que circulaba en una bicicleta, el cual lo alcanzó a impactar, además de que se puso agresivo, ocasionándole una contusión en el labio inferior. Tras ese hecho acudió ante la Fiscalía Estatal, en donde presentó la denuncia correspondiente, además de que recibió atención médica. El edil y exdiputado local aseguró que dejará en manos de las autoridades el seguimiento y la investigación de su caso. Informo para Noti13, Elizabeth Ibal.